Gente, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Dave the Diver. Chicos, en el episodio anterior no pudimos seguir avanzando en la historia porque necesitamos unos guantes mejorados para poder quitar unos escombros que hay en el medio. Y bueno, en este episodio lo vamos a conseguir de una vez porque el Dr. Bacon nos los va a traer justo ahora en la mañana. Gente, les digo, esto es táctica, estrategia. Aquí llegó Bacon, ¿verdad? Por el tema de la sirenita. Tenemos que desbloquear. Mira, lo hay, los guantes. Aquí tienes esos guantes de buceo especiales hechos en nuestro centro de investigación. Con ellos podrás coger distintos objetos en el agua. ¿Por qué no los pruebas tú mismo? Ah, me imagino que con esto puedo coger los erizos seguramente. Muy probable. Antes de ir, mierda, tengo que ir obligatoriamente. ¿Saben lo que quería hacer? Quería comprar algunas cosas en la tienda de cobra. Y aquí estamos. Muy bien. Cuando te acerques a un objeto que puedas coger aparecerá un botón. Primero intenta levantar el montón de rocas de allí. Es madera frágil, así que deberías poder atravesarla. Muy bien. Entonces hay lugares ahora que podré explorar gracias a esto. Madera me la puedo llevar. Tengo que interactuar obligatoriamente con esto. Oh, puedo cargar todo esto. Qué chulo. Buah, gente. No, ya entiendo. Goti. Guau, genial. Ok. Esto es... Es que de verdad yo me sorprende todo lo que puedes hacer en este juego. Es como... No dejas sorprenderme porque yo pensaba que iba a ser sencillito. Tengo que meterme por aquí obligatoriamente, ¿saben? Yo estoy tratando de coger todo lo que hay aquí. Mi... Mi diógenes interior me está diciendo que coja todo lo que hay ahí. Muy bien. Bajo por la apertura. Ah, tengo que quitar esto. ¡Wow! ¡Cuidado! La corriente es fortísima. Agárrate de esa ancla para que no te arrastre. Coño, ¿puedo agarrarme de las cosas también? ¡Ah! Bien, puedes agarrar objetos para tener un punto de anclaje. Eso será muy útil en zonas con corrientes fuertes. Sí, gente. Esto está cheto. Esto es la clave. Entonces, voy por aquí. A tope. Veo algo brillante ahí al fondo. Agarra la estaca que tienes enfrente y tira de ella. Muy bien. Cogemos esto. ¡Ah! ¡Músculos! ¡Ya! 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 ¡Uh! ¡Genial! Como el camino está despejado, agarra el tesoro antes de volver a la superficie. ¿Qué hay aquí? Esto es cuenco de plata. Me lo llevo. De acuerdo, nos vemos en el barco. Parece que el Dr. Bacon ha vuelto a irse de improviso después de acabar su explicación. La verdad es que sí. En cualquier caso, parece que estos guantes de buceo podrían sernos muy útiles. He escuchado que los del Pueblo del Mar te esperan. Baja hasta ellos e intenta sacar la estaca. Misión actualizada. Destruye la entrada. Bien, tenemos la principal. Primero, hablemos con él y con esto. ¡Uh! ¡Quiero esto de aquí! Las granadas. Bueno, realmente son minas. Sí, ¿saben por qué? Porque las minas son la clave. Y una caja de munición también. No valen casi nada. O sea, yo por eso las compro porque es que son como baratitas. Esto lo puedo vender. Míralo aquí. 50. Nice. Y yo creo que no puedo vender más nada. Así que nos largamos de una vez. Tengo 420 y pico. ¡Oh! ¡Oh! Esperen, ¿puedo crear un arma aquí? Eh, no. A ver, aquí. ¡Ah! Esto yo no lo había visto. Lo de las mejoras. Upgrade. Aquí. ¡Miren qué chulo! Como una laptop. A ver. Dove Weapon Shop. Ok. Tipo de arma. Rifle subacuático. Triple amenaza. Y la pistola calmante. Que es la que tengo. Si vengo aquí. Pistola tranquilizante. Mejora 1. Esto es la tranquilizante. Estrella de mar 5. Fragmento. 13. Solamente tengo 13. Y 300 de oro. ¿Esto qué hace? A ver. Aumenta el cargador. Los peces normales se duermen después de 6 segundos. Entonces cargador 4. ¡Ah! Vale, pero... ¿Y si intento mejorar este? ¡Oh! ¡Miren! Hay diferentes tipos de mejora. Para este solamente tiene la mejora 1. Para el rifle subacuático. Tengo rifle subacuático de nivel 2. Tengo rifle ignio. Ignio debajo del agua. Ya aquí se están volviendo locos. Esto me suena a Bob Esponja. ¿Saben? Como que puedes trapear debajo del agua y todo el tema. Y aquí rifle calmante. Que también me suena. Me gusta. Trozos de piel de sepia. Sí, pero piden recursos que yo todavía no tengo. Y eléctricos. Este, el rifle subacuático de nivel 2. ¡Uh! Miren esto. Sube el daño de 15 a 35. Y el cargador de 8. Ah, lo deje en 8 creo. Sí, pero el daño le sube bastante. Entonces esta de acá. Le mejoré el cargador de 3 a 4. Solamente eso. Pero ¿qué me dices? No. Bueno, está bien. Me voy a llevar esta porque... Ya que. Vamos a mejorarla. ¡Miren, miren! Adolf. Haciendo la mejora épica. ¡Sí! ¡Yo! Es demasiado épico. Miren Adolf 2 sexy. Ok. Equipar. Sí que sí. Y la tenemos. Mambuk Pro. No Macbook. Mambuk. Muy bien, gente. Muy bien. Este juego de verdad es demasiado bueno. Esto es el goti del año. ¡Ja, ja, ja! El océano esconde tantos secretos. Creo que estoy un poco borracho. Esto es Bacon. Está feliz por el tema de la sirena que encontramos. Segurísimo. Eso es lo único que hay. Sí, sí, sí. Vamos a las profundidades a ver si completamos la misión principal y al mismo tiempo pescar unos cuantos peces de esos chetos para seguir criando. Muy bien, vamos para acá. Esperen, hay peces nuevos aquí. Quiero ejemplares. Ejemplares especiales. Me llevo este. Me llevo este también. ¿Sabes? Yo voy a llevarme todo. Quiero este que viene ahí. Tranquilo. ¡Ya! No le pude dar. Voy a llevarme dos de cada. ¡Nah! ¿Dónde vas, pequeñín? Venga, aquí hay tantos que me voy a... De verdad, me está haciéndome rico con estos peces. Ok, ahora puedo checar. Tengo pez payaso, tengo tres. Necesito el pez mariposa pirámide. ¿Cuál es el pez mariposa pirámide? Es este, ¿verdad? Este chiquitito. Este. Este debe ser. Sí, míralo ahí. Eh... ¡No! ¿Este es otro payaso? Ah, es uno de estos. Ah, coño. Debe ser este, debe ser este. Este de aquí. Y no pesa mucho, así que me lo puedo llevar. Míralo ahí. Tengo dos, dos y cuatro. Vale, con eso es suficiente. Entonces, ahora coger cosillas por aquí. Miren, ya que tengo los guantes nuevos, seguro que puedo coger esto. Sí. Podría coger los erizos de mar con estos guantes de buceo. Sushi de erizo de mar. Se me cae la papa solo de pensarlo. Sí que sí. Saben, los erizos de mar se pueden comer crudo y todo el tema. Saben suculentos. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir explorando. Y aquí voy a cambiar las minas porque no las quiero gastar así como loco. Miren las medusas. ¿Esto qué es? Punta de arpón aturdidor. Esperen, esperen. Quiero que se duerman. ¿Puedo aturdirlos? ¿Sí, ya? Y así puedo llevármelo vivo. Míralo ahí. Esperen, esperen, esperen. Dime que sí. Duérmete. Nada, parece que no, gente. Me gustaría llevarme la viva para tener y criar de esto. Creo que puedo criar medusas, ¿no? Seguro que sí. Aunque, ahora que lo pienso, voy a probar con esto. Si la mato, me llevaré estas dos. Mirad, creo que la maté. Sí, la maté. Voy a darle a esta. Y a darle a esta. Y me las puedo llevar las dos vivas. Y podré criarlas. Dime que sí, por favor. Uy, se durmió. La otra también. Buenísimo. Sí, gente. Sí, 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 sí. Juego del año. Sí que sí. O sea, es que yo me la paso como un niño jugando este juego. Es un vicio. Ya entiendo por qué Vernio le dedicó 17 horas. 17 horas no es mucho, Vernio. Yo voy a dedicarles unas 200. Aunque ustedes seguramente no verán todo eso. Vale, no. No, quiero este. Ya. Por Dios, casi lo atrapo. Me hace falta uno de este. Lo sé porque allá en el criadero solamente tenía uno. Vamos a coger cuerda. Cogemos esto. A ver qué aparece por aquí. Ahora va a ser peor para mí avanzar en el juego, chicos. Porque me voy a poner a pescar dos de cada uno. Miren el gran dullón que yo quiero. Ay, este lo voy a coger vivo. Tengo uno allá. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa, gran dullón? Y este también. Sí, que se duerma, que se duerma, que se duerma. Se durmió. Ah, no me lo pude llevar, verga. Se durmieron. Pero, ¿por qué no puedo llevármelos? ¿Qué es lo que me pide este? Ah, es que necesito uno de estos temas. ¿Cómo se llaman? De los que me hacen nadar rápido para poder llevármelo. Buah, eso es nuevo. ¿Y estos? ¿Será que ahora puedo coger a estos? ¿Estos de aquí? Vale, lo voy a dormir y me lo voy a llevar. Sí, porque estos si se duermen, puedo cogerlos. ¡Mírenlo ahí! ¡Muere, ese va, pez globo estrellado! ¡Jejeje! Y ahora, estos. Bueno, yo creo que de estos yo tengo. Igual, por si las moscas. Voy a llevarme este que se está durmiendo. Venga, voy a llevar unos cuantos. ¿Saben? Puedo pescar todos los que yo quiera de estos. Así que sí. Mírenlo ahí. Este de acá, el invasor. Porque este es el pez león. Guau, no quisiera matar a este. Al grandullón. Me lo quiero llevar. Pero es que no tengo el gancho este mejorado. Venga, venga, venga. Miren, miren. Puedo entrarle acuchilladas con la katana. El pobre. De verdad no me gusta matarlo así. Porque pierden calidad. Pero como no tengo opción. Pues así será. Muy bien. Me gusta que saco el dedo como. Yeah. Recursos de buena calidad. Lo malo. Que no me están marcando. Hacia donde tengo que ir. Me estoy fijando en eso. No hay ningún marcador de misión ni nada. Ok. Todavía tengo dos de estos. Así que. No quisiera cambiar el arma. Pero. Lo que podría hacer. Es tirarle a este. Y tirarle a ese. Y cuando se duerman. Llevármelos. Y ya está. Duerman pequeñitos. Ahí está. Y ahí está. Nice. Tengo un montón de estos ahora. Los voy a poner a criar. Oh fuck. Me quedo sin oxígeno. Esperen. Oxígeno. 48. No, no, no. Por aquí abajo seguro que encuentro. Oxígeno. No me hagas eso. O no. Ah sí. Me tengo oxígeno aquí. Esta katana. Espada afilada. Este es mejor. Puedo recuperar mi oxígeno. Muy bien. Estamos tranquilos ya gente. Tranquilos. Que no cunde el pánico. Tenemos de todo. Subimos aquí. Bonk. Bonk. Me gusta la katana. Ahora. ¿Podré atrapar uno de estos? Como uno de estos grandullones. Uno de estos sí. Que no tengo suficientes. Tengo creo que solamente uno allá en el criadero. Me llevo otro. Venga. Venga. Buenísima. Y me llevo otro más. ¿Cuántos tengo? Creo que tengo dos de esos ya. Así que puedo estar tranquilo. Tengo tres de estos. Tres aquí. Me gusta que los muertos creo que aparecen como pacos. ¿Ven? Mírenlo ahí. Ah. Tienen una carita de un esqueleto ahí. Ven como una carabela. Ya entiendo. Entonces estas dos están vivas. Muy bien. Quiero llevarme este de acá. No puedo gente. Es demasiado grande. Ese de ahí. Este. Este de acá me gusta llevármelo. Pero no puedo. Es demasiado grande. Mírenlo. Mírenlo al pobre. Aturdío. Como fuck. ¿Por qué me haces esto? Ven, 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 ven. Papá. Uh. Me lo llevé vivo. Buenísimo. Entonces ahora ya me largaré. Cojo un poquito de munición. No puedo. Eso significa que tendremos que utilizar el arma. No puedo llevarme a ese. Wow. Esto me lo podría llevar tal vez. Sí. 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 Mírenlo ahí. No. Tú no te irás. Tú no te irás. No te irás. Este es mío también. Quiero llevarme a estos. Creo que no podré porque son... Uh. Sí que puedo. Esto es nuevo. Ahí. Mero celestial. Esto se ve que es caro. Wow. No puedo llevármelo. Qué pena. Ahora. Ven a mí. Ven a mí. Me llevo a estos entonces. Mírenlo ahí. Estoy llevándome un montón de peces raros. Cherna. Qué sé yo qué. Ven. Quiero que estés vivo. En mi estanque. Para criar más. Sí. Les digo. Voy a mantener la densidad. Bien alta. Aunque la mantendré por debajo del 100% obviamente. Para tener más peces. Muy bien. Ya vi que por aquí. ¿Saben? Este de acá. Lo voy a matar. Y ya está. Este aguanta como lo... Ah. No, 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 no. Eso no. Buah. El daño que me hizo. Me quitó todo el oxígeno. ¿Qué dices? Ahí está. Bien. Voy a coger esto primero. Antes de irme. Voy a coger más. Ok. 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 Oxígeno, gente. Necesito oxígeno. Me dirás que no puedo conseguir oxígeno por aquí, ¿verdad? Como tengo que seguir bajando porque voy a encontrar oxígeno en algún lugar. Confío en el mar. El océano no me va a traicionar. Hay una barracuda. Tengo que evitarla. El océano no me puede traicionar. Buah. Miren el tiburón. ¿Dónde está? Mierda. 30. 30 segundos. No veo nada de oxígeno. Uh. Está la cápsula. Por suerte. ¿Saben lo que puedo hacer? Puedo tal vez coger la cápsula. Y nos largamos. ¿Quién sabe? Le voy a dar aquí para coger munición. Estoy acá. Con esto puedo nadar. Rápido. Sí, gente. Por aquí. Yo no veo que haya oxígeno. Nah, 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 nah. Por aquí no hay. Tendré que largarme. Sí, voy a llamar a la cápsula. Primero voy a pescar unos cuantos de estos. ¿Será que puedo? Nah, no podré. Nah, 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 nah. Está muy lejos. Llamaré a la cápsula. Subimos y nos vamos a hacer la misión de una vez. Ahora creo que podemos bajar ya. ¿Podemos utilizar la tienda? Nah. Todo esto está vendido. Sí, no podemos comprar nada. Vamos a bajar ahora a completar la misión. Ve a la carretera de acceso. Muy bien, aquí estamos. Esta vez voy a intentar no perder el tiempo, ¿saben? Simplemente cogiendo cosas. Voy a intentar bajar lo más rápido posible. ¿Yo qué está pasando? ¡Oh, la ballena de nuevo! ¿Pasa algo? Ahora tendré que ayudarle, seguro. Mírenla. ¡Qué chulo! Yo hay que tener cuidado con esta. Da un poquito de miedo también. De lo grande que es. ¿Qué está pasando, gente? ¿Está tratando de comunicarse conmigo o algo? Eh, parece que quiere decir algo. Debería grabar su llanto y preguntarle a él y qué puede significar. Sí, 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 sí. Y se va. Bien, entonces nos vamos nosotros también. No puedo coger nada aquí. Voy a ver, cuando no necesito munición, hay munición. Es como, ¿por qué? ¿Por qué me hacen eso? Miren, aquí hay una de estas cajas de armas. Esto lo cojo por si acaso me dejan un arma nueva. Esto de aquí, punta de arpón aturdidora. Me la llevo, ¿por qué no? Y aquí a ver qué hay. Voy a ir a tope, gente. Y te voy a ir a tope para no perder el tiempo. Vamos a bajar por acá. Me gustaría pescar todos estos. Estos de acá. Así que me los voy a llevar a todos. ¿Sabes? Así de sencillo. Ya luego me lamento si no puedo. Me llevo este, me llevo este y me llevo este. Este de acá, este moreno, me lo voy a llevar también. Véelo aquí, ahí está. Y me gustaría llevarme aquel que está allá, ese. Bien, tenemos la triple amenaza. Me llevo esto, me llevo esto y seguimos bajando. Ok, con esto bajamos, bajamos. No es por nada, no es por nada barracuda, pero ¿sabes qué? Te puedo matar. Te puedo matar, así de sencillo. Y hasta me la puedo llevar viva. Eso es bueno. Bueno, seguimos bajando. Miren este barco aquí. Yo no me había fijado en el fondo acá, ¿sabes? Yo ando explorando y a veces ni siquiera me fijo en el fondo. ¡Miren! Los jorales que hay ahí. Hay como 700. Cuidado, a este lo voy a matar primero. No, 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 no. Primero te voy a matar. Ahí está. Me llevo a este y voy a cazar a todos los jorales que hay allí. Tengo que conseguir los vivos. No puedo matarlos y ya. Bien. Necesito munición que está aquí. Me llevo el oxígeno también, por si acaso. Y vamos a pescar todos los jorales que hay acá. A todos tengo que llevarme los vivos. Habían como cuatro aquí. Mírenlos aquí. Nice. Vengan, pequeñitos. Me llevo a este. Ok, 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 ok. A este lo tengo, ¿verdad? Bien, perfecto. A este también. Venga. Uh, para la misión. Vamos a completar la misión. Y miren, otro por allá también. Hay un montón, ¿eh? Nah, ya estoy cargado, ¿qué dices? Si todavía hay jorales por aquí que cazar. Miren a este. A este lo quiero. Que estos a veces no aparecen. Son difíciles de conseguir. Y ahí lo tengo. Ah, es jurel, no joral. Vale, es casi lo mismo igual. Oh, unas cuantas minas. Miren lo cargado que estoy ahora, ¿eh? Buah, no fue buena idea llevármelos a todos. O tal vez no importa. ¿Cómo vale? A ver, a ver. Es que esto pesa nueve. El carite. ¿Son nueve que pesa? Vale. Si dejo nueve, aún así no podría. ¿Saben lo que haré? Nah, nah, nah. En vez de ir a por la misión. Lo siento, gente. Lo siento. No puedo llevar nada. Está bien, está bien. En vez de ir a por la misión. Voy a volver a salir. Para así tener estos que capture. Es muy importante llevarme estos. Porque si no, voy a sufrir más adelante. Ya luego bajamos y solamente completamos la misión. Ahora el objetivo va a ser subir a la superficie. Llevarme estos. La mayoría lo tengo vivos. Creo que todos están vivos. Miren. Y esto me darán para yo tenerlos en el estanque criándolos. Y no preocuparme por un buen rato. Hay otra barracuda aquí. Espero que no me vea. No, no me veas, por favor. Mierda, me vio. Tendré que matarla. Nah, lo siento. Lo siento, pero no te quería matar. Miren, hay más. Dios, hay un montón en este lado, ¿eh? Es que este lado es diferente a todos los lugares donde hemos bajado. Aquí estamos. Los peces siguen creciendo. El llanto de la ballena, ¿ven? Esta misión me la dieron por lo de la ballena. Así que sí, se siguen desbloqueando secundarias. Ah. Vale, entonces voy a ir primero. A ver, tengo cosas aquí en el marinca, ¿verdad? Porque atrapé uno que otro pez. Creo que por acá. Mírenlo aquí. Ah, el carita estriado. Dorado, qué buena. Eso fue lo único. Muy bien. Vamos a ir a Bancho. Y ahora aquí en Bancho vamos a ver si vendemos un montón de cosas para hacer un poquito de dinero. Bueno, aquí vamos. Bien, lo primero. Tenemos 100 de dinero. O sea, no tenemos nada. Ingredientes, sí, tenemos un montón. No puedo contratar a nadie todavía. Vale, en el menú. ¿Qué ponemos? Primero hay que mejorar estos peces de acá. Digo, estos platos. Estos de aquí, ¿cómo se hacen? Con el jurel. Ah, vale. Ya sí que lo puedo hacer, ¿eh? Vale. ¿Cómo? Una pregunta. Pregunta, pregunta. Si voy a ingredientes. ¿Será que puedo mandar unos cuantos jureles al estanque? No, no los puedo mandar, ¿ven? O sea, que estos que tengo aquí. Es que no sé. Me imagino que los que van allá al criadero solamente son los huevos. Cuando los atrapas vivos. No van los peces en sí. Los peces vienen aquí directamente cuando los atrapas. Es que no sé. Igual, tengo que buscar esto. Comprueba requisitos para aumentar tu puntuación a la aplicación Cuksta. Vale, vamos a Cuksta. Vamos a subir de rango. Y ahora, aquí pago. ¿No es aquí? ¿Qué me pide? Sabor perfecto. Ah, coño. Necesito conseguir que la gente esté a gusto con la comida. Entiendo. Vale, entonces, si vamos a ingredientes. Agregamos este. Este lo puedo mejorar. Mírenlo ahí. Vale, esto lo podemos quitar, que ya lo vimos. Ahí está. Podemos mejorar este también. Vamos a mejorar la gran mayoría. Bien, bien, bien. A tope, a tope. Estamos mejorando un montón. Este ya lo tenemos a nivel 5. Absurdo. Muy bien. Pero es lo mejor porque así valen mucho más dinero. Y no tengo que preocuparme después de conseguir dinero. De forma rápida. Bien. Bien. Ahí también. Ahí también. Miren todos los que hay. Creo que aquí, estos son los últimos. Nivel 1 todavía. Mejorando los nivel 1. A este también lo puedo mejorar aún más. Y ahí estaría todo. Vale. Entonces, este de acá, tenemos que agregarlo al menú y ponerlo en provisión automática. Ahora ya sabemos que este es para la misión. Ahora agregamos este también. Provisión automática. Vamos a agregar todos los caros. Y ahí lo tenemos todo. Entonces, vamos de una vez a abrir el restaurante. Open. A vender un montón ya. Bien. Podremos completar la misión aquí. Esa es la primera que quiero completar. Bien. Llegan de una vez los clientes. Miren dónde viene la niña. Me gusta la niña que anda con el muñeco. Creo que es. Miren lo rápido que esta gente de una vez pide tema. Aquí. Vale. Al fondo ahora. Para acá. Con cuidado. Para acá. Para acá. Muy bien. Corriendo, 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 corriendo. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Voy a llevárselo a la chica de aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Se lo entregamos. Y a ver qué nos dice. Mírenla, mírenla. Con el muñeco. Oh, Dios mío. Quedó loquísima, ¿verdad? Es buenísimo. Me está tirando unos pasos de Michael Jackson. Sí, quedó loquísima la niña. Bien. Eso me gusta. Miren, está llorando. Eh, ¿por qué lloras así de repente? Es que está increíble, hostia. Está de locos. Madre mía, está buenísimo. Me recuerda a mi madre. Chiquilla, ¿qué te ocurre? Me llamo Maki y estoy buscando a mi padre. Se fue a explorar las profundidades. Y desde entonces no he podido hablar con él. Su comida favorita era el onusaku de Jorel Denton y algo camu. O sea que este niño, o bueno, realmente niña, puede ser la hija de Otto. Me han dicho que aquí lo vendéis, eh... ¿Cómo aquí? Que aquí lo vendéis aquí. Pensaba que quizás se habría pasado por el restaurante. Vaya, lo siento. Si hubo una persona que se parezca a tu padre, te lo diré. ¿Esa muñeca qué es? Es un peluche de una mariposa de mar. Eh, mi padre me lo dio antes de irse. Oh, hablando de mariposas de mar, me tienes que hacer un favor. Nunca he visto una en persona. ¿Podrías capturar una para mí? ¿Cómo? ¿Una mariposa de mar? Mmm, no puedo capturar algo tan pequeño con el arpón. ¿Qué hago? Te valdría usar esto. Anda, una red de pesca. Mmm, creo que podría funcionar. Venga, vamos a intentarlo. ¿Qué haces? Cachofoca. Ponte las mallas y salta al agua. Ay, lo siento. Aún no puedo controlar muy bien mis emociones. Ok, la chica es reticente completa. Captura criaturas pequeñas. Ahora puedes usar la red de pesca para capturar animales pequeños que no puedes atrapar con el arpón. Como caballitos y mariposas de mar. Qué raro. Ok, captura de mariposas de mar. Muy bien, hay que seguir con esto. Con el restaurante, gente. Hay que seguir con el restaurante. Aquí. Oh, Dios mío. Vamos demasiado rápido, gente. La cerveza de allí se va a ir. Ahí está. Se lo está dando. Vale, voy a tope. Tengo que dejar que ella se encargue. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora yo vengo por acá. Me llevo esto. Se lo entregamos a esta de aquí, que es la que está más lejos. Sí, esta vez yo creo que vamos muy bien. Ahora esta. Tranquilos, gente. Tranquilos, que controlo. Nadie se quedará sin comida este día. Bien. Hay que llegar corriendo, hay que llegar corriendo. Bien, corriendo, corriendo. Ahí está. Ahora aquí. Limpiamos acá. Sí, todo el mundo tuvo su comida. Muy bien. Se quedaron unas cuantas, pero no importa. Y ahora esto lo pongo al 100. Nice. ¿Cuánto hicimos? Ni siquiera me fijé en el dinero que hicimos. Creo que hicimos muchísimo dinero. A ver, a ver, a ver. A ver, 1.200 y pico no está mal. Está bien, todo el mundo estuvo feliz. Bien, día 12. Ok, día soleado. Muy bien. Aquí estamos. Eh, nos ha llegado una especie de carta. Quisiera echarle un vistazo. Cone tu teléfono y consulta la bandeja de entrada. Vale, esto es Maki escribiendo en el Cuxta. Primero vamos al Cuxta. Nada, no podemos. Tenemos que ir aquí al correo obligatoriamente. Fiesta de las Medusas. Comité de Turismo de la Fosa Azul. Hola, residentes. Por fin podemos presentaros el Comité de Turismo para promocionar la misteriosa y recién descubierta Fosa Azul. Celebramos nuestro primer evento, la Fiesta de las Medusas, en tres días. Buscamos restaurantes que puedan ofrecer platos con medusa que encajen con el tema de la fiesta. Vale, eso me servirá para algún tipo de misión secundaria, seguro. Vamos a ver en Cuxta, ¿qué hay? No puedo. Anda, una fiesta. Qué imagen tan chula. Supongo que están intentando hacer que este sitio sea turístico. Espero que no se convierta en un caos. Bueno, la fiesta se celebra en un día especial. Seguro que hay más clientes. La carta decía que el tema de la fiesta eran las Medusas. Seguro que si hacemos platos con Medusas, triunfamos. Es el 15 de octubre. Tenemos tres días. Ajá, asegúrate de preparar platos con Medusas. Del tipo que sean. Vamos a forrarnos. Muy bien. Bien, los clientes especiales llegan durante los eventos. Ten preparados sus platos preferidos de antemano. Quizá obtengas el premio mayor. Eh, ya, ya, vale. Eso es lo mismo. Entonces, vamos a ir al Cuxta. A ver lo que aparece aquí. Esto es en una palabra increíble. Sí, nice. Hay que subir de rango ya, acá. Porque ya conseguimos esto. 145, 25, ok. Subir de rango, ¿por qué no? Nos van a dar nuevos platos. Van a venir a hacernos, ya saben, la evaluación. Mirenlo aquí. Esta gente comienza a checar todo. Los platos y todo está limpio. Me gusta y estoy aquí limpiándome el sudor. Miren el cabello como le sal. ¡Buah! Con luz ultra. O sea, ¿qué está pasando? Ultravioleta y todo. Sí. Aprobado. Somos ahora un restaurante de oro. Y ahora nos dieron más platos. Sushi especial de pez globo estrellado. Sushi especial de uvas de mar. Esto es col de arroz con uvas de mar y mero. Asado de carangido. ¿Carangido? Y pasta de su... Hay unos platos rarísimos. Y ahora podemos tener más gente. Vale. Lo primero. ¿Se recuerdan que podíamos tener a alguien más aquí? Esperen. Tengo que venir aquí. Sí, tengo que contratar a uno de estos. Obviamente voy a contratar a este. ¿Qué cuesta ahora 991? Pero no costaba menos. Nah, gente. Esto es robándome que están. Lo voy a contratar. ¿Por qué no? No tiene ninguna habilidad. Pero lo tenemos ahí contratado. A esta también la puedo contratar. Pero no podré ahora mismo. No tengo suficiente dinero. Voy a poner, obviamente, a alguien que sea... Este me gustaría mejor tenerlo aquí. ¿Cómo puedo formar? Despedir. Ah, sí que puedo despedir. Puedo quitarlo de ahí y ponerlo acá porque es que tiene muy buenos stats. Aunque también podría ponerlo en servir para que sirva la comida súper fácil. Como yo creo que eso es lo que haré. Voy a moverlo acá. Voy a darle a formar. Y para formarlo la primera vez no cuesta mucho. Creo que la segunda ha puesto un montón. Mírenlo ahí. La segunda. A ver, acá. Formar. Cuesta 215. También lo puedo formar. ¿Por qué no? Ya sé que me cuesta mucho. Pero es mejor tenerlo así. Mírenlo ahí. Maestro, la preparación de ingredientes. ¡Wow! O sea, que es mejor tenerlo arriba. Sí, sí, sí. Es mejor tenerlo acá. Porque este tiene una habilidad que obviamente tiene que ver con la cocina. Entonces, aquí en el comedor me gustaría conseguir a alguien que sea súper rápido. No sé. Pero en fin, eso sería todo. Nos quedamos sin dinero. Somos pobres de nuevo. Y tenemos aquí un montón de ingredientes. Obviamente los voy a... Bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces. Voy a desbloquearlo todos. Aunque no puedo ahora que me fijo. Mierda. Me hubiera gustado conseguir más llamas de esas. Ok, como ya es de día. Lo que puedo hacer ahora es ir, obviamente, al criadero de peces. Muy bien. Miren, tienen corazoncitos. Aquí aparecen un montón. Oh, Dios mío. La densidad está en 81. Vale, es rarísimo. Puedo mantener la densidad en 99% y seguramente podré tener un montón más de peces. Miren, ven. Creo que aquí solamente aparecen los que traigo, bueno, en huevos. Si vengo acá. Aquí me aparecen los mismos, ¿o no? Son diferentes. Miren, hay dos de estos. Es raro. Es raro. Vale, vamos a darle a detalles. Estos son los nuevos. Estos fueron los que crecieron. O los que nacieron. Hay algunos con corazoncitos. Los que tienen corazoncitos, ¿qué significa? ¿Eh? No entiendo. Vale, entonces tenemos un montón más. Dios mío, son muchísimos. Sí, 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 sí. Esto está loquísimo. Miren todos los peces que hay. Sube a 81. Vale, y si vengo acá y le doy acá. Se bloquean muchísimos más todavía. Y sube a 62. Ok, entonces. Para mantener esto en orden, tengo que meterme aquí. Tenemos este de acá que podemos enviarlo de una vez a la cocina. Y vamos a ir con el nivel, obviamente, este. El nivel 2. Lo usamos. Ahí está. Ahora, esto que tengo cuatro. Puedo enviarlos a la cocina también. Los de nivel 2. Vale, ahí está. Sí, esto es una locura esto del farmeo, gente. Esto es el vicio. Esto también lo mando allá. Los de nivel 2. Tenemos, ¿cuánto? 8. Podemos mandar 6, posiblemente. Sí, porque así no tengo tantos. Tengo demasiado de estos. Y estos son los parcos o los pargos. Blanco y negro. Bien. Esto también tengo 7. Creo que aquí están algunos que yo pesqué, no sé. Me huele a que sí. Entonces 7, puedo mandar estos 5 de aquí. Y me quedo con los 2 de nivel 3. Bien. Eso sería todo. Puedo ahora volver atrás. Y ahora vamos acá. Es raro. Esto me hace que me pierda un poco. Aquí creo que no tengo de más. Exacto. Puedo mantener esto así. Normal. Bien. ¿Vieron todos los peces que mandamos al bancho? Es una locura todos los peces que yo voy a estar farmeando aquí. Entonces vamos al barco ahora. Muy bien. Secundarias entonces. Consigue mariposas de mar y llama a Ellie. Ok. Llama a Ellie. Es una misión de la ballena, ¿no? Primero, podemos conseguir las mariposas de mar. No sé, no sé, gente. Está difícil. Voy a ir a la tienda de este. A ver. ¿Esto qué es? Muñeco de distracción. Ok. Muñeco que recuerda a Dave. Distrae al enemigo y desaparece al cabo de un rato. Está bueno esto. Esto es un objeto exclusivo que suelo encontrarse en la tienda de cobra. Es rarísimo. Esto es caja de transporte submarina. Caja de transporte submarina que se puede colocar bajo el agua. Para almacenar los objetos que consigas en su interior y los recuperarás automáticamente al salir. Espérense. ¿Cómo así? ¿Esto me permite? Nada, esto está demasiado fuerte. Guay, no tengo dinero para esto. Puedo vender, puedo vender. Voy a vender unas cuantas cosas. Cristal. Voy a vender cristal. Sí, miren, y así hago 40. Esta va a ser la clave. Porque así puedo tener dinero para eso. No puedo quedarme sin eso. Puedo vender un poquito de madera. Justamente cuatro. Y ahí lo tenemos. Entonces, puedo comprar esto. Y esta caja me permitirá mandar ingredientes aquí arriba sin yo tener que subir. Eso está demasiado fuerte. Igual, vamos al móvil. Cookstack. Han publicado algo sobre nosotros. Dicen cosas buenas. Ok, esto fue por el review que no hicieron. Y creo que eso sería todo. Exacto. Igual, puedo guardar antes de meterme a completar las misiones. Vamos a guardar. Sí, gente. Vamos. Esto del farmeo, o sea, la parte de criar los peces, yo creo que es demasiado buena. Como yo creo que está cheta. Bien, bajemos. Miren la caja que tengo aquí. Esa caja será clave.